Como vimos que les gustó la retro review de la PlayStation 2, esta vez pudimos conseguir una que nos costó bastante pero que seguro les va a traer muchísimos recuerdos. Estoy hablando de la PlayStation 1. Y cuando digo que me costó conseguirla es que me demoré mucho en buscarla. Es más, ni siquiera pudimos conseguir la caja porque esta consola es bastante antigua y es un milagro que esté bastante bien. Ahora, tenemos los componentes necesarios para probarla y disfrutar de ella, pero no les voy a decir tantas cosas sino que vamos a contarles cómo fue el lanzamiento de la PlayStation 1. La PlayStation 1, también llamada PS1, PSX o PS1, salió a la venta en 1994 en Japón y enamora a primera vista tanto al público como a los desarrolladores. Gracias a las posibilidades técnicas que ofrecía el CD como soporte, las tres dimensiones y el hardware de la máquina en general. Cerca de 8000 juegos después, la PlayStation 1 está reconocida como una de las mejores videoconsolas de la historia en la que se gestaron algunas de las sagas más importantes de los videojuegos como es Gran Turismo, FIFA, Metal Gear Solid, Final Fantasy y Resident Evil. Y después de haberles contado un poco sobre la historia de esta consola, vamos a hacerle un repaso a todos los componentes con los que viene. Vamos a iniciar con el protagonista, la consola en sí. Vamos a verla por la parte de aquí, el botón de reset, que obviamente todo el mundo sufría con el botón de reset porque a veces no leí el disco y tenías que hacerle el botón de encendido y apagado y la lucecita de aquí se enciende en amarillo, el open para abrir la tapita y colocar el disco. Tienen que cuidar mucho el lente porque si el lente se mal logra pues no va a leer absolutamente nada y creo que arreglar PlayStation 1 es súper, súper complicado. Cerrabas esto y si no leía obviamente tenías que hacerle el reset o de lo contrario encender y apagar otra vez la consola. Vamos a ver las entradas que tiene aquí, dos entradas para las memory cards y dos entradas para los mandos. Tengo una memory card nada más que guardaba las partidas de los jueguitos. No pueden creer la capacidad que tiene, tiene un megabyte de capacidad. Antes éramos felices, ahora necesitamos teléfonos con 256 para ser felices. Y obviamente los mandos, bueno la entrada de los mandos, voy a conectar un mando para que puedan ver. Y obviamente con tu memory card infaltable, pues así. Por ejemplo si ibas a la casa de tu amigo y tu amigo tenía el jueguito o tú tenías el jueguito, ibas con tu memory card y seguían jugando las partidas que habían quedado desde la vez pasada. Y ya, pues si tu memory card se fallaba tenías que comenzar otra vez el juego. Se fallaba. Si tu memory card se mal lograba, tenías que iniciar otra vez el juego desde el comienzo o desde donde te hubieras quedado. Ahora vamos a ver la parte de atrás. Y por aquí tenemos la entrada para el cable de poder, que es este de aquí. También lo voy a conectar para que lo vean. Esta es la entrada para los componentes de audio y de video que van conectados al televisor, que las tengo por aquí también. Una entrada serial y este amiguito de aquí era súper importante porque así chipeaban, o bueno, vamos a decir... No, ¿qué palabra podemos usar ahora? ¿Craqueaban el Play para que pudiera leer los discos que no eran originales? Porque obviamente así, igual con el PlayStation 2, no todo el mundo podía adquirir, me incluyo, los discos originales. Entonces teníamos que comprar los discos, las copias, las réplicas en el mercadito o en el centro comercial más cercano a tu casa. O sea, el centro comercial chiquito, ¿no? Donde vendían los DVDs, los CDs. Ahí teníamos que comprar las copias para poder jugar y disfrutar de los juegos. Ahora, un dato súper importante, no lo tengo aquí en la mesa, pero ahorita lo voy a traer. Es que no podías conectar la consola directamente a la corriente porque explotaba y... Res in Peace la consola y todos los componentes quedaban desechos. Así que necesitabas un transformador. Al menos acá en Perú tendríamos que usarlo porque la primera consola que teníamos en mi casa, que era de mi hermano, murió porque la conectaron sin transformador. Así que el transformador va conectado a la corriente y el cable de poder de la PlayStation va conectado aquí. Y solo así recién puedes conectarla a la corriente porque si no de verdad explota y termina saliendo humo y todo ya queda desfasado. Bueno, voy a dejar todo esto a un lado porque ya les expliqué en qué consistía todo esto. Y vamos a disfrutar algunos juegos que podías disfrutar en la consola de la PlayStation o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de despedirme voy a hacer un propio flashback y voy a tratar de acordarme cuáles eran los juegos que yo jugaba en el PlayStation 1. Me parece que eran Barbie, uno que tenía caballitos y era como, no sé, era un Barbie equitación o algo así. También jugaba un juego de Lilo y Stitch, jugaba un juego, jugaba un juego de Lilo y Stitch que era súper chévere. También, obviamente los de Crash, Crash Bandicoot y Crash CTR, o sea, todos esos juegos de Crash también los jugaba con mi hermano. Había un juego de Harry Potter que era bien raro porque obviamente la traducción era en español de España y además que tenía nombres horribles. Los gráficos eran pésimos, claro que cuando lo veo en los televisores de ahora se ve... No, completamente diferentes porque la imagen es más grande, está súper pixeleado. También jugaba uno de Bugs Bunny en el tiempo, creo que era carrera en el tiempo donde el personaje principal era Bugs Bunny y tenías que jugar y recoger un montón de cosas. Era muy divertido. Creo que los juegos de antes eran bastante distintos a los de ahora y no sé, eran mejores creo yo. Igual conseguir una consola de estas ha sido bastante complicado como ya les conté, pero siempre se puede disfrutar de algo antiguo. Vamos a ver qué otras consolas quieren, déjame en la cajita de comentarios porque el video ya terminó. Pero en base a los comentarios que me dejen nosotros vamos a hacer lo posible por conseguir una de las consolas que ustedes nos están pidiendo. Espero que les haya gustado el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en Instagram y en Facebook y también dejarme en la cajita de comentarios cuáles eran sus juegos favoritos de la Playstation 1. Y si quieren ver contenido adicional no se olviden de unirse a la comunidad de Desencajados Perú.